Toda historia tiene un comienzo y hay que recordar cómo comenzó la corte electa del carnaval de Veracruz porque hubo papaki, inscripciones y sobre todo, alegría. ¿Vamos a verlo? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Los papakis de inscripción de candidatos a la corte real del carnaval de Veracruz Los papakis de Veracruz 2023 iniciaron como extradición en el tranvía del recuerdo sobre la avenida Independencia hasta llegar al Zócalo, acompañados del público con parsas, bastoneras y batucadas para hacer ameno el ambiente. Las tres aspirantes a Reina Infantil, Daniela Rivera, Valentina Morales y Sofía Mayrani Escobar lucieron hermosas en su papaki, saludando a todos los asistentes. Por su parte, Patricio Manuel Veloz Camacho, Pato Veloz, candidato a rey infantil, recibió el apoyo de su familia y amigos en su recorrido sobre la avenida Independencia con el distintivo azul. La fiesta se armó con los aspirantes al rey del carnaval de Veracruz 2023. Ellos fueron Brian Alejandro Ruiz Vega con el distintivo dorado, Julio César García Vargas con el distintivo plata, Nelo Ángel Villamar Carrillo con el distintivo verde, Israel Lucio Rodríguez con el distintivo guinda, Felipe Luis Hernández Campos con el distintivo blanco, Johan Darío García López con el distintivo morado, y Manuel Alberto López Urda Pilleta con el distintivo azul. Todos armando la rumba con el buen ambiente en su presentación. La sorpresa la dieron las cinco mujeres que se inscribieron de último momento a reina del carnaval de Veracruz, todas haciendo un papaki sobre la avenida Independencia espectacular. Cecilia Mairelli Morales Flores con el distintivo azul, Paola Itzel Cárdenas Hernández con el distintivo rojo, Angélica Morfin Estrada con el distintivo dorado, Génesis Vera Fernández con el distintivo verde, y Pamela Aquino Huachín con el distintivo rosa. Todos luciendo un maravilloso vestuario y contagiando de alegría a todos los presentes. Soy Mariana Rojas, continuamos con más. ¡Suscríbete al canal!